Buenas tardes, con su permiso Presidente, bienvenidas a todas las parlamentarias. Hoy quiero felicitar a ti, Agustina Hernández, te quiero felicitar. Eres un ejemplo para la sociedad de Quintana Roo, eres un ejemplo para mí, como madre hoy que soy. Y me emociona saber que existen mujeres como tú. Mi reconocimiento pleno para ti y para tu hija, Jade. Son esas mujeres que necesitamos en Quintana Roo. Te felicito y porque he visto toda tu lucha y me motivas a mí y sé que muchas de las compañeras van a estar de acuerdo conmigo. Felicitar a Atenea por esta gran lucha, por siempre incluirnos. Porque yo sé, amiga, que nunca has sido protagonista con estos temas y siempre nos has incluido. Y eso es bien importante para que podamos hacer un cambio en nuestra sociedad. Todas nosotras las que estamos aquí, desde cada una puede hacer una diferencia. Que la haga y que luche, pero que la hagamos juntas. Cuentan también conmigo, sé que cuentan con el diputado Pedro y con todos los que estamos aquí. No estamos solas, ya lo demostramos. Como dice Pepe, que no se quede en una marcha. Vamos en conjunto a hacer una diferencia por esta sociedad y apoyar a mujeres como tú, Agustina. Es cuanto.